Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del Dr. Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico, cansado de pelear con sus arrendatarios, desocuparon y no pagaron los servicios públicos, deterioraron el inmueble. Llámenos, Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta tres meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo. Para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, derecho laboral, entre otros. Porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amores televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, estaremos acompañándoles como de costumbre en su espacio Tablero Jurídico. Un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y, por supuesto, el derecho a la salud. 3-31-2265, 3-31-2265, nuestra línea de participación que a partir de ese momento quedan habilitadas para que usted se comunique, nos cuente su caso y nosotros vamos a darle respuesta aquí en vivo y en directo. Bienvenidos a todos y todas y nos vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido mi señor? Licenciado, primero que todo, mil y nueve bendiciones para usted y su familia y a todos los que lo acompañan en este maravilloso programa que usted realiza para toda la ciudadanía de Ayacocana. Sí, señor. Licenciado, se trata de lo siguiente. Una pregunta, por favor. Yo vivo aquí en el barrio municipal, mi nombre es César Julio Espina Cuartas. Sí, señor. Yo vivo en ese trama con esta entidad llamada Compensiones para ver si se me revisan mis patologías, porque la verdad es que cada día siento más que se duerme la pierna derecha, después se pasa para la izquierda y viceversa. Pero ahí estoy, en la lucha, dando gracias a Dios por la vida. Licenciado, tal como usted me aconsejó, radiqué en cinco bolios. La atención va a Paola Andrea Rubén Espenagos, que es la directora de Administración de Solicitudio del PQRS. Correcto. Mi pregunta, licenciado, es, después de la respuesta de esta señora, eso me colocaron un poco de trabajo allá, no me quería ni siquiera recibir la cartita que usted me ilustró, cómo redactarla y que antemano me dio el de pago y mil y mil bendiciones por esa sabiduría suya. Me tocó leerme esa carta a ese funcionario hasta cuatro veces para que entendiera lo que es comprensión de lectura. Sí, señor. Porque eso entienden esos funcionarios allá. Con tal de aguantarlo, sáquenlo por donde entró, que aquí la plata hay que mantenerla como está. Sí, señor. Entonces, licenciado, si me llega la respuesta de ahí es de negativa, la pregunta es, ya me toca ir a la tutela, la tutela la entablo por derecho a violación a la salud o a la invalidez, o por el derecho a la negativa de la petición que estoy haciendo. ¿Cuál de las dos me corresponde, licenciado, por favor? ¿El derecho a qué? ¿A la invalidez? ¿A qué me dice usted? Iniciado, tal como yo coloqué aquí, la presentación presentada el día 18 del mes de junio del año 2019 con el radicado de 2019-82-23-032 del año en curso, me permito manifestarle a ustedes, coma, que la respuesta, coma, no está acorde con la pregunta que estoy formulando, coma, toda vez, coma, que yo solicité, coma, si era posible, coma, someterme a una nueva desperticia, coma, y lo que me respondieron es que la pensión me la van a cambiar a una de vejez, coma, o me la habían cambiado a una de vejez. Me la van a cambiar a una de vejez, coma, o me la habían cambiado a una de vejez. Pregunta, ¿hay alguna correlación? Pero no es la respuesta a la petición que yo presenté, coma. Por lo tanto, solicito a ustedes, coma, que la respuesta se amplíe para tener un poco más de claridad. Correcto. Con respecto a esta carta, que yo les entrego a ellos con las respuestas que me llegaron ayer, antier, licenciado, la tutela que voy a entablar, la etapa, por violación de ellos al derecho de petición, o por violación al estado de invalidez, que estoy solicitando la revisión de mis patologías, porque yo sé que más adelante yo voy a necesitar a alguien que me asista, que me lleve, que me guíe, que me monte. Yo tengo ahí inclusive las sillas ruedas, lista ya. Sí, señor. Las metas, todo. Porque yo sé que yo voy a quedar así porque uno conoce la estructura visicoanatómica de su cuerpo. Sí, señor. Entonces, a raíz de eso, es que yo estoy presionando para que se me revisen esas patologías. Y si es posible, licenciado, si me toca ir a tocarle la puerta a usted, se la tocaré, licenciado, para que lleguemos hasta allá, hasta las altas cortes, porque mis derechos han sido violados. Perfecto, perfecto, mi señor. Entonces, licenciado, la pregunta es, ¿la tutela la hago por negativa de ellos al derecho a la petición o por negativa de ellos a la revisión de la invalidez en que me está llevando a cabo con los traumas que me olvidaron los accidentes de la empresa, que fueron dos accidentes bravos, las rodillas y la columna, pero que me dejaron por abajo de 50 para que el patio no paga, pues, el por riesgo profesional, la prisión. Correcto, correcto. Ellos hicieron su trunco allá, yo lo sé. Inclusive el médico que se prestó para eso, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, ya se murió. Y yo le vaticiné a él lo que le iba a suceder si él me tocaba mis intereses y se murió. Dios lo reclamó por injusto, porque las cosas son así. El injusto paga con la vida. Entonces, licenciado, esa es la pregunta que le hago, por favor. Bueno, vamos a responderle... ¿Por qué corresponde la tutela por la negativa de ellos a la petición o por la violación o por la negativa de ellos a la recalificación de la invalidez? Por favor, Oriente, mi licenciado. Perfecto. Vamos entonces a responderle al amigo César Tulio Ospina para todos los televidentes que a esta hora llegan hasta sus televisores. Recordemos que el señor César Tulio Ospina Cuartas ha venido reclamándole a Colpensiones para que le definan en esta última parte si es posible que cumplan con lo que dice el artículo 44 de la ley 100, es decir, que deben revisarle su estado de invalidez para establecer si ha aumentado, ha disminuido o si se han mantenido las circunstancias que generaron la invalidez en su humanidad. Ya él había radicado, como lo leyó hace unos momentos, 18 de junio, una solicitud indicando que le valoraran, pero la respuesta no fue conforme a la petición. Por eso él insiste en que debe dársele respuesta en qué momento va a ser sometido a una nueva valoración. Al amigo Edinson, para ver si cerramos el teléfono y permitir que la comunicación sea más fluida. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede al respecto en este caso donde él insiste para que le dé la respuesta adecuada a la petición que él ha invocado? Lo primero es decirle que no podemos adelantarnos a los hechos, esperemos que dé la respuesta. Pero en el caso hipotético que la respuesta no esté conforme a la petición, pues hay una respuesta de respuesta a medias o incoherente con la misma petición en ese evento, entonces usted puede invocar la tutela solicitando, se le proteja el derecho constitucional fundamental de petición, conforme le está indicando el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, reglamentado por las normas que ya hemos citado aquí en otras oportunidades. Allí se le estaría violando el derecho de petición. Pero supongamos que en el evento en que le respondan a usted, diciéndole, listo, usted está diciendo si lo vamos a valorar nuevamente. Le dicen, no lo vamos a valorar. Ahora, en ese caso, la tutela no se estaría invocando por un derecho de petición, sino por violación al debido proceso, porque ese es un procedimiento que se ha establecido en la ley y deben cumplirlo con esa misma ritualidad para establecer si usted ha perdido o no más capacidad laboral. Entonces, dependiendo de la respuesta que le den a usted, así mismo va usted a enfocar la acción de tutela a futuro. Esperemos que no tenga que invocar tutela y que simplemente ellos opten por remitirlo a una nueva valoración. Ahora bien, para el amigo César Tulio Ospina y demás televidentes, ayer dijimos, no es que Colpensiones directamente vaya y valore a la persona o lo remita a esa nueva valoración. Le hicimos una sugerencia a usted y a todos los televidentes que como quiera que usted en este momento estén a la calidad de pensionado y de lo poco que usted venga, está en el 12% para la EPS, usted puede solicitar su consulta general con el médico que ha sido, digamos, su médico de cabecera, si así se quiere, o con el que le corresponda la atención e indicarle lo que ha pasado, que usted necesita que lo valoren nuevamente, porque siempre se trata de agotar ese conducto. Uno no va directamente a la Junta Nacional o a la entidad calificadora o a la regional directamente. Uno primero intenta cumplir con unos ciclos, salvo que usted tenga la capacidad económica, es decir, consigno el salario mínimo y con ese salario mínimo entonces la Junta Regional se encarga de hacerle la valoración a su estado de salud sin necesidad de usted pasar por una EPS. Pero como aquí todo tiene un conducto regular, lo primero que usted debe hacer es solicitar cita con su médico. Ese médico va a indicarle a usted o va a valorarlo si usted está igual o si por el contrario han empeorado sus condiciones de salud. Y lo remitirá a lo mejor donde el especialista. Y el especialista dirá si hay lugar o no a una nueva intervención quirúrgica, a la cual usted dirá, bueno, ya no hay nada que hacer. O le dirá al mismo médico. Si no hay nada que hacer, usted va a decirle a ese médico especialista que usted se siente mal y que desea o no desea someterse a esa nueva intervención, que lo remita para calificación. Y una vez ha sido remitido para la calificación, es posible que una vez vaya usted a colpensiones o es posible que la misma EPS entre a valorarle. No las patologías que ya fueron objeto de valoración, sino los nuevos elementos que han permitido que su situación se agrave y con esto evitarse ir directamente ante colpensiones. Esa es una ritualidad y entendemos a usted, don César Tulio Espina, porque hacer lo que yo le estoy recomendando es lo que está establecido en el procedimiento. Pero para usted es un tiempo valioso el que se va a perder conociendo la forma paquidérmica con que las entidades actúan frente a eso. Ese proceso que yo le estoy diciendo se le puede llevar seis meses, ocho meses, un año o quizás más. La mera cita con el especialista le va a demorar usted un poco de tiempo porque se llama y nunca hay agenda. Nunca hay agenda. Y cuando hay agenda, el teléfono a lo mejor suena ocupado. Entonces, todo hay que hacerlo con medios coercitivos. Valerse la ayuda de la superintendencia de salud, que es la entidad competente para jalonar, para dinamizar que los procedimientos en materia de salud se hagan de manera diligente y no a los trancazos como suelen hacerlo muchas entidades. En esos términos, entonces, don César Tulio Espina, esa es una sugerencia respetuosa que yo le hago. Sin embargo, esperemos que con la petición que usted ha radicado ante Colpensiones, ellos acedan y lo remitan ante la entidad o la dependencia de esa misma entidad que se encarga de valorarlo y establecer cómo va su condición de salud después de la primera calificación de PCL de que fue usted objeto. De esa forma, pues, esperemos que las personas hayan entendido. Aquí nos limitamos siempre a hablar del tema pensional, pero resulta que ese tema pensional está ligado con lo que tiene que ver el tema de la salud y los principios. Por eso, siempre tratamos de hacerlo de manera coetánea. Tenemos unos principios que rigen la prestación del servicio de salud. Y esos principios están establecidos en el artículo 48 de la Constitución Política, en el artículo 2º de la Ley 100, en el artículo 153 del libro 2 de la Seguridad Social, alusivo al sistema de salud. Y esos principios son con base en los cuales debe prestarse el Sistema General de Seguridad Social de manera integral. Por ejemplo, la Constitución Política establece que la Seguridad Social, artículo 48, debe prestarse bajo los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad. Universalidad a todas las personas hay que protegerlas en materia de seguridad social. Eficiencia hay que brindarlo en condiciones dignas para que la gente reciba la atención de manera oportuna. Eso es ser eficiente, garantizarle la prestación del servicio de salud de manera oportuna. No después del cepelio le asignan la cita con el especialista. Solidaridad significa que todos, absolutamente todos en Colombia participamos, los que hacemos parte del régimen contributivo, participamos dando un aporte adicional para que las demás personas puedan tener un servicio de salud en condiciones dignas. Esto es artículo 48 de la Constitución Política de Colombia. Pero también el artículo segundo, y ya vamos a ver con televidente en línea, hace mención a seis principios. A esos tres que ya citamos, le agregan tres principios más, como el de integralidad, como el principio de participación social, que vamos a hacer mención a ellos una vez respondamos una llamada en línea en este momento. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, habla Leónel Carvajal, de aquí de Cali, si lo es. Don Leónel Carvajal, y su inquietud, ¿cuál es, mi señor? Pues hace aproximadamente seis meses yo vení incapacitado, o estoy incapacitado todavía hasta el 13 de... sí, hasta el 12 de julio. Ya me voy a reintegrar a trabajar. Sí, señor. Ya la carta que se le envió, el paquete que me enviaron de salud, de ese médico laboral, ya se envió para Bogotá. Es decir, me entregan la solicitud en un mes. La enfermedad mía es dermatitis crónica severa por contacto a químicos. Yo desde todo mi cuerpo, prácticamente a mí me cayó toda la piel, todo el cabello, todo esto. Es decir, cumplí los 180 días y por eso me tiene el médico laboral. Entonces, a mí me hablaban de una... ¿Cómo se llama? De una... ¿Alguna intervención quirúrgica? No, 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 no. Una valoración, una... ¿Una calificación? Una calificación. Según lo que usted entiende y sabe, esa calificación debe ser del 10% para arriba o menos. No sé, no... Ya. Su pregunta es, ¿a partir de qué punto arranca la pérdida de capacidad laboral? Sí, es decir, porque yo no puedo tener... Yo trabajaba en una planta donde se manejan varios químicos. Entonces, pues, según los exámenes médicos, a mí me resultó el cobalto, el níquel y todo eso que son compuestos químicos que se manejan en varias... en varias industrias. Correcto. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando usted? Yo tengo 30... llevo 37 años trabajando con esa empresa. Con la misma empresa. Perfecto. ¿Ha habido otros trabajadores con la misma patología? Pues, con la... es decir, con una... con alergia, sí. 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 Es decir, que usted... Entonces, la inquietud mía es que ahora que ya voy a esperar, porque a finales de julio me puede llegar la respuesta del médico laboral para ver esa calificación. No sé yo de cuánto sería esa calificación. ¿A usted aún no lo han valorado? No, todavía no. Perfecto. ¿Usted en este momento, el origen de esa patología, usted está por ARL? Claro. Correcto. Es de origen laboral, entonces. Y su pregunta se limita a saber a partir de qué porcentaje arranca en la calificación. Exactamente. Bueno. Vamos entonces a resolverle al amigo Leonel Carvajal, que nos está llamando desde este momento desde el barrio Siloé, aquí al sur de la ciudad. Puede colgarme entonces la línea y vamos a darle respuesta. Y enseguida seguimos ampliando un poco la inquietud que nos planteaba hace unos minutos el amigo César Tulio Ospina, asiduo y permanente televidente de este espacio tablero jurídico. Todas las preguntas que ustedes nos hacen nos permiten hacerle claridad a muchas personas que están inmersos en situaciones similares. En el caso del señor Leonel Carvajal nos dice, hace 37 años laboró para una empresa. Lamentablemente ha resultado alérgico por todos los años que ha trabajado con químicos y ahí tiene una enfermedad en su dermis que le ha afectado considerablemente su condición de salud. En este caso él dice, ¿a cuánto puede ascender o con cuánto parte? Bueno, lo cierto es que la pérdida de capacidad laboral o el porcentaje, para ser más exacto, de pérdida de capacidad laboral va a arrancar de cero siempre. Arranca de cero y puede llegar a un 100% de pérdida de capacidad laboral. Casi nunca llega, pero entendemos que una persona que tenga el 100% de pérdida de capacidad laboral ya es una persona que está en un estado vegetativo, un estado de posturación absoluto. Entonces entendemos que el 100% la persona no puede hacer absolutamente nada, sino que depende absolutamente de terceros. Por eso se hablaba anteriormente en los artículos 4, 5 y 6, decretos 7, 58 del estado de gran invalidez. Para diferenciar que no es lo mismo el inválido normal que pierde un 50, un 55, 56, que el inválido que queda completamente postrado en la cama. La pregunta es, ¿a cuánto asciende el porcentaje? Pues bien, el porcentaje decimos arranca de ceros. Sin embargo, para efectos de valoración, para efectos de indemnización, la calificación debe arrancar de 5 hacia adelante. Una persona que lo califiquen con un 4% no tiene derecho a indemnización, ni hay una protección en sí para esa persona. Pero quien tiene 5 o más, sí tiene una indemnización si el origen de la patología es laboral, como lo es su caso. Nos preguntará usted, ¿cuánto me pueden dar de pérdida de capacidad laboral? La verdad es que con esa enfermedad que usted está indicando, es posible que le puedan dar un 50, un 55. Depende. Eso depende de los médicos. Pero lo más triste, don Leonel Carvajal, y demás televidentes, es de que si a usted le llegan a pensionar por invalidez, origen laboral, usted lo más probable es que pierda la pensión de vejez. Y ahí es donde nosotros hacemos mención las normas injustas que han aprobado en los últimos tiempos los congresistas. Y esa es una de ellas. Porque el presidente de turno, que tiene por supuesto un mentor detrás, aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 58, la eliminación de las dos pensiones. Hoy las personas, si se pensionan por invalidez de origen laboral, no pueden obtener la pensión de vejez. Y eso, hasta antes del Plan Nacional de Desarrollo, estaba vigente. Pero esa propuesta se hizo por lo que presentó a consideración el gobierno y con esto está ayudando, por supuesto, a quienes? A los gremios económicos. Entonces yo digo, una persona como Leonel Carvajal, 37 años trabajados, en esos últimos tiempos se le diagnostica una enfermedad de esa naturaleza, gravosa, una persona que pierda su dermis casi en su totalidad. Ya sabemos que la piel es como ese elemento protector de muchos otros elementos que conforman el cuerpo humano, porque por la piel ingresa absolutamente todo. Es el centro de transpiración. Y si una persona pierde su dermis, pues va a quedar muy vulnerable a ser infectado, contagiado o padecer cualquier patología, por elemental que sea. Es como una coraza protectora de muchos elementos, entre ellos los rayos solares. Entonces, no se compadece una persona con 37 años trabajados, equivale más o menos a más de mil, ojo, mil setecientas treinta y cinco semanas, mil setenta y cincuenta semanas. Eso es toda una vida. Lo que significa que ya tiene las semanas suficientes para tener la pensión. Solamente estaría esperando cumplir los sesenta y dos años que se siguen hoy para pensionarse. Luego, resulta con esa patología, ¿qué va a pasar con la vida de esa persona? Que toda la vida se dedicó a trabajar. Y hoy, cuando ya estaba al portal de obtener una pensión de vejez, le resulta un problema, que podemos decir que es parecido, guardando las proporciones, con lo que nos manifiesta el señor César Tulio Ospina Cuartas. Entonces, la mejor recompensa, sin que sea esto pues algo justo, es que a esa persona, como en el caso del señor Leónel Carvajal, como en el caso del señor César Tulio Ospina, cuando cumplan los sesenta y dos años, cuando cumplan con el mínimo de semanas, que son mil trescientas para pensión de vejez, además de la pensión de invalidez que estaba establecida allí, se le pueda reconocer también una pensión de vejez. Por lo menos darle un mejor ingreso para que esa persona pueda paliar su situación. Porque hemos dicho que se envejeció, cumplió sesenta y dos, tiene derecho a su pensión, pero sabemos que esa pensión no va a destinarla a pagarle a otra persona que lo cuide, porque está en óptimas condiciones. Contrario, el que se pensiona por invalidez, generalmente va a requerir de otra persona. Entonces, para ser justos, no se debió eliminar que existiese la concurrencia de la pensión de vejez con la pensión de invalidez de origen laboral, sino que debió mantenerse. Pero claro, mientras la Selección Colombia golea a los equipos en la Copa América, a nosotros nos estaban goleando, por otro lado, con esas normas de carácter regresivo. Y es allí donde viene un despertar que hacemos nosotros, viéndole a toda la comunidad. Hay que despertar. Ahí hoy observamos, y lo dijimos también ayer, todos los titulares de prensa, ¿dónde estará Santrich? Y dijimos, ¿qué nos importa a nosotros dónde está Santrich? ¿Qué nos importa? Con tanto delincuente que hay suelto, uno más, ni se diga. Ya nos preguntamos dónde están la cantidad de delincuentes que tanto daño no han hecho a la sociedad. Muchísimos. Y están por ahí sueltos. Y están los medios de comunicación, alienando a las personas, que todo el mundo se meta, se sumerja, buscando dónde está Santrich. Como si eso fuese un problema que nos afectara a todos nosotros. Es un problema que no nos afecta como nos afectan las normas de carácter regresivos que aprovechan los congresistas para aprobar cuando estamos entretenidos en otras líneas. Por eso nosotros le decimos al amigo Leonel Carvajal, Dios permita que el puntaje o porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le den sea igual o superior al 50 para que obtenga una primera pensión. Y ojalá los organismos de carácter internacional puedan ajustar a Colombia, ponerlo en cintura, porque aquí los gobiernos tienen a los congresistas de bolsillo que son los que deben trazarle un control político, pero que realmente no lo hacen. Y cuando los congresistas no cumplen su papel de ser controladores políticos del ejecutivo, el ejecutivo hace y deshace con toda la población. Aquí hemos resaltado de nada sirvió que en el año 1991 se hiciera ese gran acuerdo nacional para crear la constitución política de Colombia, para que después vinieran unos gobiernos a desmontar todo lo que se había alcanzado hasta ese momento. Y hay gobiernos que han sido tóxicos para la sociedad colombiana, tóxicos, demasiadamente tóxicos, y el actual es uno de ellos. No saquemos el limpio del anterior porque estos últimos gobiernos casi siempre han enrutado hacia eso, ser un tóxico para la sociedad, un cáncer para la sociedad, porque compran realmente la conciencia de quienes deben controlarlos políticamente y sacan normas regresivas que impiden que la gente realmente viva en condiciones dignas, como lo indica el preámbulo y el artículo primero de la constitución política de Colombia. Y eso es lo que hay que hacer, tratar de que esas normas que se aprueban estén encaminadas a eso. ¿Por qué despojan a las personas de la posibilidad de dos pensiones, la invalidez de origen laboral y la de vejez, cuando eso siempre estuvo allí? ¿Por qué tomamos entonces dos pólizas, una con la ARL cuando nos afilian y otra con el fondo de pensiones, si solamente nos van a reconocer una sola de ellas? Ese es como que si nosotros hoy en día compráramos el miércoles la lotería del Valle y la lotería del Libertador, por ejemplo, o la de Boyacá, y como nos ganamos una, entonces no nos pagan la otra, porque no podemos ganarnos dos loterías. ¿Para qué entonces nos ofrecen los dos billetes si solamente podemos ganarnos solo? Allí hay un gran problema. Pero insisto, mientras estemos nosotros obnubilados, enseguecidos por los medios de comunicación, que nos están diciendo que ayudemos a buscar al señor Santrich, no va a haber un Congreso, no va a haber un gobierno de cara a los problemas de la sociedad. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús y eso sucede. Es normal que la gente defienda a ese tipo de personas. Por eso, amigo Leonel Carvajal, el porcentaje que le van a dar a usted, esperemos que sea el 50%. Esperemos, ojalá, que no tenga que renunciar a su pensión de vejez, porque esa edad tiene más que merecida. Y la invalidez es una mala jugada del destino que lo hizo alérgico a esos químicos. Pero le agrego algo. Así sea que lo pensionen por invalidez de origen laboral, desde ya le digo a usted, don Leonel, ¿hay que demandar a su patrono o hay que demandar los químicos que generaron ese problema en su dermis? Recuerden, el artículo 216, artículo 216, código sustantivo laboral, establece lo que es la culpa patronal. Y entiéndese por culpa patronal, aquellos hechos que generan algún deprimento en la salud o en la capacidad económica de la persona y que son responsabilidad del empleador por no crear las condiciones o no ofrecer las condiciones adecuadas para la producción o para la labor que le han encomendado al trabajador. El artículo 57 del código sustantivo del trabajo, artículo 57, establece que el empleador debe brindar unas garantías, unas condiciones adecuadas a los trabajadores para que produzcan y que no pongan en riesgo su integridad física, que no pongan en riesgo su salud. Sin embargo, poco o nada lo cumplen. Tenemos un ministerio disque de la protección social, pero en pocas oportunidades sancionan a los empleadores. Por eso, si en el caso del señor López Carvajal, ya dijimos, artículo 216, culpa patronal, artículo 57 del mismo estatuto sustantivo laboral, establecen esas obligaciones y las responsabilidades que se radican en cabeza del empleador si no cumple con esa función que la misma ley le está delegando. Usted está en el deber de presentar una demanda en contra de su empleador o, ¿por qué no?, en contra de alguno de los elementos químicos que usted manipuló si la empresa productora del mismo no hizo la sugerencia debida para la manipulación de los mismos. Esto es lo que hay que mirar porque aquí en Colombia las normas existen, pero pocos, pocos, absolutamente pocos, por no decir casi nadie, conoce que tiene una protección legal. Este es un país que tiene que aprender a reclamar sus derechos, a demandar, a exigir protección, porque es la única manera que a las personas, a las entidades y al mismo Estado, se les pone en cintura cuando uno reclama. Aquí lo estamos diciendo. Debe haber una pedagogía constitucional, debe haber una obligación de todas las personas de conocer la ley. Así lo establece el artículo 6º de la Constitución Política de Colombia. ¿Pero qué sucede? Que en Colombia lo que menos quieren los congresistas es que la gente conozca las normas. Lo que menos quiere el Estado es que la gente conozca las normas. Por eso siempre legislan, siempre los proyectos de ley más álgidos, nocivos para la sociedad, lo aprueban después de las 11, 12 de la noche, cuando se amanecen y todos lo aprueban a pupitrazo, porque no interesa que ese tipo de debates se transmitan en horario triple A y por qué no por los canales reales que la gente observa todos los días. Meten programas de relleno, pero eso que hace el Congreso de la República deberán de ponerlo en primer plano, como titular de prensa. ¿Qué aprobaron? ¿Por qué lo aprobaron? ¿Y qué hay detrás de esas aprobaciones, de ese tipo de proyectos? Pero cuando son los proyectos que benefician al pueblo, ahí vienen los problemas. Por eso se cayó la semana pasada, mientras estábamos entretenidos en el partido Colombia-Chile, claro, se cayó la semana pasada el proyecto de ley que tenía como objetivo eliminar, suprimir el cobro del manejo de la tarjeta débito por parte de los bancos, el cobro por parte de los bancos de toda transacción. Esa es una cuestión injusta y solamente se ve en Colombia que el banco toma la plata, toma el dinero de sus usuarios, lo utiliza, hace lo que quiere con él y cuando yo como titular de una cuenta que me consignan un salario allí, no porque lo quiera, sino porque el mismo Estado obligó a que la plata había que consignarla en una cuenta de esa naturaleza. ¿Para qué? Para poder controlarlo. Entonces, si yo le pregunto al banco cuánto dinero tengo, tengo que pagarle. Si yo voy a retirar X suma de dinero, tengo que pagarle. Si yo voy a girar X suma de dinero, tengo que pagarle. Eso solamente se da aquí y es una situación injusta. Entonces uno se pregunta, ¿esa comisión que la semana pasada hundió ese proyecto que eximía o suprimía el cobro de las operaciones con tarjeta débito? ¿Cuánto dinero habrá de por medio? Eso es lo que uno no sabe. Entonces, ustedes, señores televidentes, que tienen ahí a su haber, que tienen ustedes la potestad, no se olviden de esos nombres las personas que hundieron ese proyecto. No olviden ese nombre. Y hay que tatuarlo allí en la frente para recordarlo siempre y castigar a esas personas. No importa que sean del Partido Verde, del Podo Democrático, de la U, del Centro Democrático, de cualquier movimiento político. Todos aquellos que legislen en contra del pueblo, esas personas que tienen unos intereses mezquinos a su favor, por supuesto, hay que sancionarlo ahí en las urnas. Pero este es un pueblo que olvida muy rápido a quienes han sido sus mentores, quienes han sido los que lo han favorecido. Pero sí mantiene ahí presente a aquellos que lo han afectado. Esperamos, esperamos que de por sí la gente entre en razón. ¿Qué es lo que necesita? Colombia. Una conciencia en sí de la sociedad colombiana frente a sus mandatarios. Y que no sigamos escogiendo bandidos que nos gobiernen, esquilmen las arcas del Estado y nos dejen la olla completamente raspada. Mientras ellos la patica la llevan a paraísos fiscales donde la disfrutan plenamente. Y casi todos por igual hacen lo mismo. Esta es pues la opinión del programa Tablero Jurídico y en nada compromete al Canal C, su canal comunitario. A todos ustedes les agradecemos por haberse comunicado con nosotros y los invitamos para el día de mañana en Punto de la Fuerza, donde estaremos allí en más Tablero Jurídico. Un abrazo fuerte para todos, unas bendiciones y por supuesto una feliz tarde. Nos vemos mañana.